¿Qué quiero? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al 2x1 Show, ombligo de semana, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Houston, Texas, en los estudios de La Cotorra Radio. El día de hoy, súper muy bien acompañado con mis compañeros. Gloria, aquí al lado de, ya no sé si reconocer a Alex o es mi niño Alex. Mi niño. Sansón, ya me lo, ya le quitaron los sonzones. Feliz miércoles y estoy aquí acompañada de nuestro amigo William. ¿Dónde está William? ¿Dónde está William? ¡Ni beren a William! Estamos aquí, estoy entre dos caballeros. En medio, en medio, en medio. En medio, en medio, y el día de hoy va a estar muy padre el programa, ya que vamos a tener a la doble de Selena, es la doble oficial de Selena, hermosa Anaís. Y también vamos a estar hablando del tema ya que se acerca el Día de las Madres, si solamente los hijos deben de festejar a la mamá, o también se vale que la pareja festeje a la mamá. Y otra cosa, el chisme de la semana, amigos, que se va a ir de la sarcófago de momias, el tema de... La Carla Panini, ¿qué tal? La Carla Panini, que ya se hizo famosa a nivel... Mundial. Mundial, de eso vamos a estar hablando. Oye, pues yo creo que le está yendo muy bien, ¿no? O sea... No, la verdad, o sea... Dicen que no hay publicidad mala, y pues bueno, yo creo que este es el caso de Carla Panini, que realmente ahora sí que está en boca de todo mundo. Sí, pero qué feo estar en boca de todo mundo con hate, porque le están mandando todo el hate del mundo. Pregúntale a William si él sabe quién es Carla Panini. ¿Sabes quién es? Mira, Rafi, saluditos, Rafi, saludos. ¿Sabes quién es Carla Panini? Claro, la ex de este, ¿cómo se llama? La ex lavandera. Sí, de este Oscar Burgos, ¿verdad? Claro, que ya sea... Cállate que lo mejor que se atrevió a decir ahora... ¿Qué dijo, qué dijo? Es de que se arrepiente de haberse casado con Oscar Burgos, que fue un error. Imagínate el pobre Oscar Burgos, cómo la trató y toda después de que lo engañó y todo. Bueno, pero al rato estaremos hablando de eso, porque vamos a traer ante ustedes, y también viene el abogado El Güero. Hoy es patrocinador oficial. Patrocinador oficial, abogado Güero, va a venir con nosotros también al ratito para que estén al pendiente sobre algunas preguntas que les vamos a hacer, que yo creo que les van a interesar, ya que todos, pues las que estamos algunas aquí somos mamás, y pueden a veces nuestros hijos ocasionar accidentes, si quieren preguntarle cosas, estén al pendiente. Oigan, invitamos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a que nos ayuden a compartir el 2x1 Show. Recuerden que estamos en todas las plataformas, como en ¿cuál es, amiguita? Como en X, que era antiguamente Twitter, en Facebook, en la aplicación oficial, en su móvil, nos buscan como la 4 Radio, en Amazon, Alexa, en Roku TV, y en todas las plataformas donde ustedes escuchen o vean sus... Alexa, es que no le puedo hablar a esta niña porque es muy metiche. Ojalá y así fuera William, ¿no? De que le hablaras y ya estuviera reaccionando. Sí, pero se queda así como, no sé cuánto tiempo... Yo sí, pensando. Este, pero bueno, estamos en todas las plataformas donde ven sus podcasts, ahí está la Cotorra Radio, y en este caso, 2x1 Show, que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la noche, cero. Bueno, oigan chicos, el caso, yo ya no sé ni en qué cámara estoy, ¿en la 1, la 2 o la 3? Entonces, ahí estamos, mira perfectamente, me estoy viendo. Medio borroso, ¿no, William? Medio borroso. ¿O soy yo que no traigo los dentes? No, sí, estás medio borroso, amigo. Ahí estamos. Oigan chicos, el caso de Carla Panini ya es un caso mundial. O sea, que esta mujer ya no se puede esconder ni en cualquier parte del mundo. No se puede esconder ya ahorita, ya ella es famosa, pero es la fama que nadie quiere, amigo. O sea, la fama fea, es como la fama de la suegra, la suegra odiosa, esa fama no la quiere ninguna suegra, y digo yo, o sea, prefieres, no sé, que quieran como la suegra, este, dulce y, ¿verdad? ¡Saludo para tu suegra! Un saludo para tu suegra que acaba de llegar. Y que es muy dulce, ella sí es buena y dulce, así que un besito para mi suegrita. Y ya vamos a entrar ahorita con nuestra invitadaza del día de hoy, que es nada más y nada menos, conocida internacionalmente ahora, gracias a TikTok y a las plataformas como Ana. ¡Sí, es un aplauso para recibir a la doble de Selena! ¡Un aplauso! La doble de Selena, miren nada más. Y ella no necesita tanta producción, mira, ahí donde la ven está naturalita, trae su lipstick y ella así está igualita. ¿Cómo estás, hermosa? Muchas gracias, un placer estar en esta iguencia con ustedes. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti, hermosa, porque eso nos fue de... A ver, ahorita la... Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Qué gustazo de saludarte, ya ves que ya nos hemos saludado en el TikTok. Este, cuando yo di contigo y me identifiqué mucho por el hate que nos avientan, ¿verdad? Este, ya ahorita estamos hablando por qué, pero a ver, lo que importa ahorita eres tú. Corazón de mi vida, ¿cuándo fue la primera vez que te asociaron o que te dijeron que te parecías a Selena? ¿Cuántos años tenías? Bueno, desde niña, desde que tenía cinco años, o sea, la primera fue así mi mamá, siempre me decía, te pareces a Selena, la risa, muchas amistades también, pero, o sea, como tal, así, precisamente desde que empecé, hace tres años atrás, desde que empecé a crear contenido. Pero, o sea, el primer video que hice para las redes sociales fue... Sorry, aquí prendieron sin querer algo. El primer video que hice para las redes sociales fue sin caracterización, solamente un audio que me salió y pues a partir de ahí me empezaron a pedir más y fue que, o sea, las personas que empezaron a ver, o sea, esa es la humilitud que no es que yo la vea como tal así, pero bueno. ¿Quieres saber de dónde es? ¿Quieres saber de dónde es? A ver, antes que nada, el primer video que subiste a la plataforma fue el que se te hizo viral? Sí, el primer video de, utilizando el audio de Selena, pero yo no creaba un contenido de Selena. Porque lo utilicé como, como otra música cualquiera. Ahora me escuchas. ¿De dónde, de dónde eres originaria? Ahí veo la bandera atrás, pero creo que... Sí, soy cubana. Soy cubana. Oye, chico, ¿cómo es? Oye, chico, dámelo todo. Hoy, ya te vimos, creo que estuviste en un programa, Despierta América, ¿me equivoco? Sí, Despierta América. Cuéntanos tu experiencia. Ya, bueno, en ese programa fue donde conocí a Chris, a Chris Pérez. Fue algo muy bonito porque era algo que, o sea, parte de mi contenido es como recrear sus atuendos, porque yo soy diseñadora y hago, o sea, las ropas. Pero otra parte es como conocer a sus familias, entonces se me dio la oportunidad de que fuera televisiado, ¿no? Para todos mis seguidores que me pedían eso y pues ahí fue donde conocí a Chris en Despierta América. Y entonces tú misma diseñas los vestuarios que te pones de las réplicas de Selena, ¿tú las diseñas, corazón? Sí, 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 todos los diseño yo. O sea, por falta de tiempo no he hecho más, pero bueno, he hecho durante todo el tiempo que he estado creando contenido, todos los hago yo. Los que ven, los hago yo. Y platícame, ¿cómo fue que se dio ese encuentro con los papás de Selena? Porque cuando yo vi eso, esas imágenes que estaban en un restaurante comiendo, dije, o sea, se me hizo un nudo aquí en la garganta. Dije, ¿qué sentiría la mamá y el papá? A ver, platícame, ¿cómo se dio eso? Ellos te buscaron, tú los buscaste porque se dio, a ver, platícame el chisme. Bueno, yo viví un año en Texas, en McAllen, y o sea, quería visitar el museo. Visité el museo por primera vez y conocí a su sed y pues vi a Bran ahí por primera vez. Parece que ya él como que me había visto en las redes sociales, pero era como, no estaba seguro. Él como tenía cara, como me parece haberlo visto antes. Y pues nada, o sea, surgió una bonita amistad, porque mi esposo es músico, entonces empezaron a hablar de música. Pues subimos al estudio, escuchamos. Cuando aquello no había salido todavía el disco de Selena, el nuevo, el último. Oh, wow. Y o sea, tuve la oportunidad también de escuchar uno de los temas antes de que saliera. Y pues nada, ya empezó una bonita amistad. Después fueron a McAllen, que fue donde conocía, porque ellos viven en Corpus Christi. Fueron a McAllen en una ocasión, que fue donde conocía a Marcela. O sea, fueron allá y ya nos hemos visto en varias ocasiones después de eso, porque mantenemos una bonita amistad. Pero la primera vez, ¿qué te dijo? La primerita vez que te vio de cerquita. Sí, bueno, en realidad muchos de mis haters, ¿no? Como que se tomaron el trabajo de, ya él me conocía, pero él me conoció de esta manera. O sea, de las personas como dejándoles saber que yo estaba como lucrando con Selena. O sea, falsa información. Claro, claro. Y entonces, nada, tuvimos como un debate sobre eso y ya después parece que él mismo como entendió, parece que empezó como a buscar información. Y, o sea, él es una persona allá que es muy inteligente, o sea, él sacó sus conclusiones y pues, todo está bien hasta ahora. O sea, no fue como tal, como muchas personas piensan, de que me vio, o sea, él me vio y ya me conocía. Pero mucha gente le había dado mucha información, o sea, mala. Yo digo de la impresión, de la mamá, sobre todo por las mamás. La mamá, sí. O sea, porque, o sea, yo estoy hablando de que, yo sé que no eres, todo mundo sabemos que no eres Selena, pero te pareces un montón. Y yo como mamá, ya no tengo a mi hija, que la extrañaría. Yo sé que no eres ella, pero sí me impresionaría ver a alguien que se pareciera mucho a mi hija. Y bueno, cuando, perdón que te interrumpa, cuando ellos fueron a Mark Allen, o sea, yo, fueron allá, o sea, nos conocimos cuando ella fue por primera vez y sí le noté mucho, o sea, alegría. Yo, o sea, estaba también nerviosa porque nunca pensé tampoco que fueran, que fueran ir allá, o sea, que íbamos a tener un encuentro. Me hizo muchas anécdotas de Selena y sí le vi, o sea, mucha, mucha alegría, sí, cuando fue el primer encuentro. Su carita. Oye, corazón, pues este segmento te platico que está patrocinado y está traído gracias a el abogado Güero. Has estado en un accidente automobilístico y no sabes qué hacer. Llama al abogado Güero al 713-294-9925. Permite que el abogado Güero obtenga la justicia y la compensación que te mereces. Más de 30 años de experiencia, él es el experto en accidentes, ayudando a la comunidad con accidentes de trabajo, vehículos comerciales, camiones de 18 ruedas. Así que ya saben, el abogado Güero, que es un honor para nosotros tenerlo, ya que ha patrocinado también el programa de... El 2x1 Show. Y pues bueno, el abogado Güero va a estar con nosotros más adelante. También te anunciamos, Anaís, para cualquier pregunta que tengas sobre accidentes, ya sabes, nos lo haces saber y nosotros le decimos al abogado. Oye, vamos a un comercial, mi Anaís, no te me vayas. Vamos a un comercial, ahí vamos, ¿ok? Ahorita regresamos. Ahí regresamos. Hola, amigos, ¿cómo es el abogado Güero? Celebrando la noticia que estamos abriendo oficinas aquí en el público para estar más cerca del accidente. Recuerden que si usted o algún ser querido ha estado involucrado en cualquier tipo de accidente, sea automovilístico o con un camión de 18 ruedas, márquenos. Al 713-294-9925. 713-294-9925. Regresamos. Oye, Anaís, pues es un placer tenerte aquí con nosotros y pues bueno, una estrella del TikTok. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta plataforma? Bueno, o sea, ha sido muy bonita, ya que todo surgió como orgánicamente, nunca me esperaba, o sea, que iba a tener como tanto alcance de este contenido. Yo siempre, como que he estado vinculada a la música desde hace muchos años, porque mi esposo es músico y yo era productora del grupo. Y siempre he estado como, ¿se escucha? Sí, sí, sí te escuchamos, Anaís. Siempre he estado, o sea, en ese mundo, ¿no? Como quien dice. Y nada, o sea, he conocido muchas, muchas personas bonitas en el transcurso de estos tres años que he estado haciendo tributos. Me he animado a empezar a grabar mi, o sea, mi música propia a raíz de la petición de todos mis seguidores y pues ha sido realmente muy, muy bonito. Oye, ¿y qué opinas acerca de que TikTok está por desaparecer? ¿Qué opinas acerca de mi querida Anaís? Estamos todos así con el nudo en la garganta los que hemos logrado atender muchos seguidores. Cuéntame. Bueno, sí, hay mucha gente que sí puede como verse afectada, ¿no? Ya que TikTok ha sido para mucha gente cuando empezó la pandemia, ¿no? Como entretenimiento, muchas empresas que han, o sea, que se han hecho grandes, muchas personas que empezaron desde ahí, pues han como, quien dice, triunfado en la plataforma. En mi caso, o sea, yo he mantenido siempre todas las redes sociales. Tengo una página de, o sea, tengo YouTube, tengo, ¿cómo se dice? Perdón. Instagram, Instagram, Facebook, o sea, todas mis páginas son bien grandes. Y pues nada, o sea, en lo personal, las personas no, o sea, ya cuando te conocen, ellos te siguen donde, donde quiera que vayan. Exacto. Ya te ubicaron, ya te tenemos bien ubicadas. Y a mí me llamó mucho la atención, este, el hate a veces que le dejan, amigo, ¿no? O sea, la gente parece como si, si, no sé, si necesitara que nosotros viéramos que estamos ciegos, sordos, mudos, no sé, porque vienen y dicen, ella no es Elena. O sea, hello, gracias, en serio, por decirme. La mayoría de esos comentarios, o sea, son de, de muchachos que tienen tal vez menos de 11 años, o sea, como quien dice, la, la nueva, los nuevos fanáticos de Selena, ¿no? Porque, o sea, personas ya, no, o sea, ellos saben. No, pero si hay señora, yo he visto señoras también, hay medias así. Sí, también las, también las hay. Sí, pero eres muy inteligente, ¿eh? Les da unas contestaciones tan inteligentes. Ya aprendió, ya aprendió, ¿verdad, Anaís? A contestar. Sí, sí, oye, y te, y te has presentado, he visto que te has presentado, te has presentado, este, te has presentado en lugares, ¿verdad, públicos? Porque también tienes canciones tuyas. Sí, bueno, yo en realidad no hago show de Selena, siempre lo dejo claro en todas, todas las entrevistas que he tenido, pero sí, me, me han invitado a muchos programas de televisión donde he estado presentando mis, mis nuevos temas y tal vez uno que otro tema de Selena, pero obviamente no con, con mi voz. Y una gira que tenemos para, o sea, para fin de año, con mis canciones y, y obviamente un pequeño tributo a Selena. En eso estamos ahora trabajando. Oye, Anaís, pues nos da muchísimo gusto que estés ahorita muy movida en todas las, en todas tus plataformas. Gracias. Y cuéntame, ¿qué es lo que espera Anaís para más adelante? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, yo vine, yo vengo en realidad de España. Ay, entonces, yo vengo en realidad de España. Y entonces nunca, nunca tenía pensado así como lanzarme como artista, ¿no? Príncipe, no puedes salir aquí que salga una entrevista. Sí, que salude, que salude. Mira, saludo. Saludo. Yo ya los conozco en tus videos. ¡Ay, no, no, no! Y entonces, pues nada, o sea, seguir haciendo música, compartiendo música con todos mis seguidores. Se vienen muchas cosas bonitas. Más o menos como... Es el tributo. Oye, si ya te han propuesto alguna para hacer algo. A ver. Ya te han propuesto algún proyecto para hacer, como ya ves, algo de Selena, no sé, una serie, algo. Sí, bueno, muchas, como tal, hacer series, no, pero sí para, o sea, películas en México, presentaciones, o sea, algo ya más grande, pero bueno, yo como tal no he querido convertirme ya como en una, alguien que imita a Selena. Es por eso que, o sea, no he aceptado muchas de esas propuestas, pero quién sabe más adelante. ¿Cuál fue el primer show en el que te presentaste, ya de manera así oficial, como la doble de Selena? Bueno, yo no me he presentado a ningún show para imitar a Selena, como les dije, no hago tributo a Selena, pero sí en programas de televisión. O sea, he estado llevando mi música y también la música de Selena, en, por ejemplo, La Mesa Nostra, muchos programas, o sea, muchos programas que me han invitado, pero todo prácticamente ha sido televisado y otros programas como, o sea, otros, como se dice, eventos, ¿no? Que han hecho privado y esas cosas, donde he estado, príncipe, no puede salir. Ahí está, déjalo. Déjalo, tan bellos tus nenes. Oye, ¿ellos también les gusta la música? ¿Ellos también les gusta la música? Sí, a ellos les encanta, les encanta la música. ¿El papá canta o toca algún instrumento? Tu papá es, es músico, es músico, desde el 96. Oye, Sana, ¿y si sabes quién es Carla Panini? La verdad, no. ¿Ves? Ella no sabía quién es Carla Panini, no. Ella no sabe quién es Carla Panini. No, lo es. Bueno, ¿sabes las lavanderas? ¿Las lavanderas? ¿El show de las lavanderas? No sé, no sé quién es. Fíjate, que si hay gente que no la conoce. Qué bueno de la horrorosidad, horrorosidad que hice. No, pues, no sé si te las has topado en TikTok que dicen sobres, 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 que está todo esponjado. No la he visto. La verdad, yo soy una creadora de contenido un poco que no consume mucho en las redes sociales. Y eso es muy bueno, ¿eh? Claro, claro. Bueno, yo, o sea, a veces, ¿no? Como que estoy, pero no es que yo me sienta a consumir, no, no soy muy consumidora de las redes sociales. Y eso es muy importante. El tema de mamá, ya que vemos a los hijos. ¿Qué opinas, Anaís, en tu caso? Platícame. ¿Tu esposo te celebra el Día de las Mamás o solo tus hijos? No, todo, o sea, tenemos una costumbre siempre, entre todos, o sea, siempre hacemos algo. Príncipe, tienes que sentarte ahí. It's okay, no te estreses, tranquila. Mira, mira, estamos jugando. No, y son dos. Sí, no, tranquila. El Día de las Mamás. ¿En Cuba qué día se celebra el Día de las Mamás? ¿El 10? ¿O el 10? Creo que el 8, no sé si es el 8, no estoy segura ahora mismo. Es que ya está. Llamo a Luma. Llamo a Luma. Entonces. Llamo a Luma. Llamo a Luma. Llamo a Luma. Dale, sácalo a Luma. Entonces, hay personas, hay hombres que piensan que solo deben de celebrar a su mamá, que no a su esposa. ¿Tú qué opinas de eso? No, o sea, realmente es como, ese día es, todos los días, ¿no? Debemos celebrar el Día de las Madres, de las Esposas, y pues, no, no creo. Así es. No, es que es la verdad, muchas personas, muchos hijos esperan a que sea el 10 de mayo, y andan comprando el regalo, y andan vueltos locos para conseguir algo para mamá. Y yo realmente digo, el Día de las Madres tiene que ser todos los días. Todos los días, tanto. Sí, pero tampoco que no se lo pasen así como que no fuera nada, ¿verdad? El Día de las Mamás. Claro, claro. No necesitas ser algo costoso. A veces los hijos, por ejemplo, a mí ayer me hicieron un regalo mis hijos que no me lo esperaba. Mis hijos ya son adolescentes de 10 años, me regalaron una sala nueva. Este, me la ordenaron en internet, así que fue mi primer regalo que me dan así más tostoso. Pero la verdad, así nos den una flor, ¿a poco no, Anaís? Una flor, porque afuera del patio es, para nosotros es de oro, es tesoro. Oye, Anaís, pero la sala se la regalaron porque pues va a ser para los chamacos. No, no, es para todos. Todos nos vamos a sentar ahí, todos. Claro que sí. Oye, Anaís, ¿y qué proyecto sigue este año para ti? Hablando de tú como cantante o en qué te dedicas aparte de lo de TikTok. Sí, bueno, sí, yo soy, eso es otra cosa. O sea, hay personas que piensan que, o sea, porque a veces creamos contenido en las redes sociales, no hacemos más nada, no trabajamos, no tenemos niños, no somos familias. Y entonces yo, aparte de, Neymar, aparte de la, o sea, de este contenido, que más bien es como, o sea, es algo ya como que, ¿cómo se dice? Aparte de eso, o sea, soy micropigmentadora, o sea, esteticista y diseño. ¡Oh, wow! Es una de las cosas que me dedico también, aparte de esto. ¿Tú inyectas botones? ¿Inyectas botones? No, es, o sea, micropigmentación es como hacer las cejas, los labios, pero es todo con pigmentos naturales y esas cosas. Guau, 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 guau. ¿Y cuánto tiempo tardas como para estudiar algo así? ¿Cuánto te tardas? Bueno, yo, lo que más demora en España, lo primero que estudié fue diseño de moda, que fue cuatro años, cuatro años y algo. Y eso fue como un año después, pero es lo que ya... Pues por eso diseñas tus vestuarios, porque estudiaste diseño de moda. Fíjate, es un estuche de monería. Sí, sí, es lo que me estoy dando cuenta, ¿eh? ¿Cuándo le voy a dar un premio a mi mamá? ¿Dese que un premio? Al rato le vamos a dar un premio. Un premio. Por lo mejor le vamos a dar un premio a mi mamá. El esposo le va a quedar dar un premio a mi mamá. Ay, perdón, nosotros. Él es más travieso. Y entonces, ¿no planeas moverle por ahí, por la cantada? Tú como Anaís. Sí, claro, o sea, para este fin de año tenemos como una gira, o sea, que voy a estarle mostrando mi música, también en conjunto con otros artistas, con mi esposa. Entonces, este es un proyecto que tenemos. Nosotros llevamos poco tiempo aquí en Estados Unidos, o sea, dos años solamente. Y eso es algo, o sea, lo más pronto que tenemos así, para finales de año. O sea, como que estamos grabando. ¿Cómo te podemos encontrar en YouTube para escucharte? ¿Ya tienes música? Sí, tengo, o sea, las que he grabado están en Spotify. Todas las plataformas digitales, puedes usarla. Mi canal es Anaís Garmendia Benítez. O sea, te va a salir de primero. Anaís Garmendia. Así te buscamos, como Anaís Garmendia. Anaís Garmendia. Anaís Garmendia con G de gato, amigos. Búsquenla en todas las redes sociales como Anaís Garmendia. Síganla, por favor. Yo soy su fan, fan number one. Una de sus fans. Entonces, desde que la vi, me enamoró porque tuve una mirada tan dulce como Selena, amigo. Ah, yo pensé que iba a decir como tu mirada. Ay, nada. Bueno, corazón, algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado, que dijeras. Yo creo que me preguntaran esto y que lo quieras decir. Bueno, nada. O sea, muy agradecida realmente por la invitación. No, yo a ti. Yo a ti por tenerte aquí. Y por ser tan sencilla, por ser tan linda, te felicito. Porque yo quiero que sepas que he aprendido de ti muchas veces cómo contestarle a los haters. Gracias, sí. He aprendido de tu inteligencia. Es algo que aprendemos, ¿no? O sea, a veces ellos piensan que, o sea, que porque estamos del lado acá de una pantalla, o sea, somos personas iguales y a veces nos levantamos. O sea, que no tenemos por qué aceptar que alguien te ofenda así por gusto. Claro, porque hay unos que sí vienen con todo el hate. Hay una ahorita que me trae a mí que no me baja de una... Ya me está diciendo Lola la trailera. Ah, que la canción. Ya me trae a la trailera. Este, dice que soy la versión de Thalía, pero la versión, este, la drag, me dice. Pues bueno. Pero bueno, siempre van a haber haters y también ellos los usamos para que a veces TikTok son los que más ponen las respuestas a los haters. Claro, exacto. Y pues, corazón, nos dio un gustazo haberte tenido, Anaís. Es mío, es mío, el gusto es mío. Muchas gracias. Dios te bendiga, que sigas. Ahí seguimos, este, en el TikTok viéndonos. Ojalá y un día tenga el gusto de conocerte en persona. Anaís. 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 Garmendia. Ya saben, busquen a Anaís Garmendia en todos los lugares. En YouTube también búsquenla, por favor. Hermosa. Muchísimas gracias, mi querida Anaís. Gracias, que tengan buenas noches. Bye, hermosa. Bye. Besitos. Preciosa. Bye. Vamos a hacer un corte comercial. Sí, un corte comercial. Ahí venimos. Un cortecito. Respiremos. Inhala profundo. Endereza tu columna. Mantén el enfoque en lo que estás haciendo. Si puedes hacerlo sin peligro, exhala lentamente inclinándote hacia un lado. Inhala y vuelve al medio. Si puedes hacerlo sin peligro, exhala despacio hacia el otro lado. Encuentra recursos de salud mental en conamortumente.org. Un mensaje del Huntsman Mental Health Institute y el Ad Council. Y regresamos. Regresamos. Vamos a entrar ahorita con nada más y nada menos. Ahorita que entre, ¿verdad? Porque todavía no entra. Ya le tocamos la puerta. Este, nada más y nada menos que nuestro patrocinador estrella. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y qué tiene. Oye, yo andaba pensando que nuestro patrocinador estrella, el abogado Güero, era, pues ya ves que dice que es de Jalisco, porque estuvo 17 años. Pero yo pensaba que era, pues, jalisciense natural. Y creo que, pues, le tocó estar allá porque su papá era director del consulado americano. Ah, ok. O sea, es como, la gente que va a ser director del consulado americano en todas partes del mundo, pues, es hijo de, de pingo. Por eso dijo que nada más era Güero el cascarón. Oh, ok. De gringo el cascarón. Quiere decir que, pues, creció 17 años en México y por eso dice que por dentro es mexicano. Ah, mira, esa no me la sabía, eh. Entonces, está bien padre esto porque son dos mundos en una persona. Wow. O sea, te va a defender y sabe bien las, este, las leyes, las costumbres de este país y aparte tiene al mexicano adentro. ¿Qué tal, eh? El abogado Güero. Que va a identificarse con el, pues, con nuestra gente, que no necesariamente necesita ser México o Latinoamérica. Oye, pero qué importante es que el abogado sepa correctamente el español, eh. Claro que sí. Y él lo sabe perfectamente. Por eso te digo. Sin nada de, de acento ni nada. Parece que estás hablando con, pues, con alguien que nació y estuvo, no sé, tantos años allá. Y vamos a entrar con él en tres, dos, ¡vámonos! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Uh, uh, uh, bravo, abogado el Güero! Y sí que está Güero el día de hoy, pero sí anda con colorcito, se ve guapo el día de hoy, abogado. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, está guapo el abogado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Muy bien, muy bien, este, muy bien esta noche. Mira, que le pedimos una disculpa, que no nos presentamos como se debe la vez pasada, para que nos conozca bien y nosotros conocerlo mejor todavía a usted. Mi amigo aquí se puso nerviosón. ¿Yo? Sí, que no dijiste de dónde eras para que se... Ah, oye, es que yo veo, yo vi al abogado y lo vi, pues, yo dije gringo, dije, I'm no understand English, pero ya me dijeron, el abogado habla perfectamente español. Estuvo 17 años en Jalisco. En Guadalajara, así es. Somos los dos de Guadalajara, usted y yo, ¿verdad? Claro, mi familia es de los altos de Jalisco, aunque mi abuelo no era tan alto, pero dicen que era de los altos de Jalisco. Le dicen Tepa y Jalos, Tepa y Jalos, para que no nos trabemos la lengua. Así es, yo soy de la frontera, abogado, y la verdad que cuando lo vi a usted yo de a tiro, dije, no, este es gringo, pues, ¿cómo le hablo? Sí, pues, de... Tengo gringo el cascarón, pero mexicano el corazón, como digo yo. Pero, ¿de qué parte de la frontera? ¿De Matamoros? Le dicen Matagulipas. ¿Hay de la frontera de Laredo? No, 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 Matamoros. ¿De Laredo? De Laredo, Texas. Nuevo Laredo. Bueno, claro, los dos Laredos que le llaman. Los dos Laredos. Lo que no me explico, y usted quizás me pueda dar un poco de comprensión, es por qué celebran tan fuertemente ahí a George Washington. Tienen ahí una celebración anual que me ha tocado asistir, y celebran a George Washington ahí en Laredo. Fíjese que es una celebración increíble, porque creo que ya está ahí un documental en Discovery que hablan acerca de esa celebración de George Washington, y se hace una celebración muy padre una vez al año donde las dos ciudades se unen. Así es. Y caminan a... Es impresionante. La Laredo México y la Laredo de Estados Unidos. Ah. Y en aquellos años, abogado, yo tengo entendido que la gente que no tenía visa podía cruzar a Estados Unidos. Qué bonito. Por ese día. No, pero ya ahorita... Me tocó también ver a Polo Polo, mi comediante favorito mexicano, ahí en la Fosa Club de Leones en Nuevo Laredo. A ver qué día le toca verme a mí con mi show de imitación de Thalía. Me encantaría. Este, fíjese que yo, aunque mi familia es de Jalisco, yo me crié en Tamaulipas también, y su servidora fue Miss Tamaulipas para Miss México. Hace algunos años. ¡Bravo, bravo! Hace algunos ayeres. No sé. Y también me recibí de abogada a los diecinueve añitos. Ah, mire. Pero en México. Entonces somos colegas. En México. En México, en México. Entonces no cuenta aquí. En Nuevo Laredo. En Tamaulipas. Otro lugarcito que no vamos a decir de dónde, pero otro lugar de Tamaulipas. Pero y platíquenos, abogado, este, ya que están aquí en Houston, tienen oficinas ya aquí en Houston, ¿verdad? Así es. Una oficina muy linda. Y estamos a las órdenes de toda la gente de Houston. Tenemos ya oficinas ahora casi en todas las ciudades principales de Texas. Wow. Y empezamos en Corpus Christi, este, y poco a poco fuimos creciendo. Este, yo, yo ejercí muchísimos años ahí en Corpus Christi, y me tocó conocer, por ejemplo, a Johnny Canales, este, me tocó conocer a Selena, a Selena, yo contaba con la amistad de Selena cuando ella univía, este, una mujer muy carismática, este, su español no muy bueno, ¿eh? Entonces, ella me pedía, este, cuéntame un chiste, y le tenía que contar un chiste como de Pepito, o sea, de primaria, porque si le llegas con un, o sea, no le podías llegar con un chiste político, algo así profundo, porque no cantaba. Pero todo le perdonábamos. Era, se ve que era muy linda. Era, 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 era carisma, o sea, como las caricaturas cuando hay una flor muerta, y entra Selena al cuarto, la flor retoña, o sea, ella era mágica. Yo sé, ella lo proyectaba, aunque yo no la conocí nunca en persona, lo proyectaba en su mirada, en su sonrisa, el carisma es, siempre lo he dicho, eso no, no se aprende, eso lo traes. Entonces, eso lo transmites. Y por una casualidad de la vida, después, años después, me tocó conocer a Jenny Rivera, que ambas fallecieron lastimosamente, pero la comparación, la comparación ahí es que, que Selena no tenía el lujo de las redes sociales que tuvo Jenny. Entonces, imagínate una Selena con la potencia de redes sociales. No, hombre. No, si así quedó como Marilyn Monroe en el mundo americano, Selena quedó en el mundo latino como un ícono. Y, abogado, tenemos unas preguntitas para usted. ¿Cómo no? Ya que viene el Día de las Mamás, y estamos preocupados a algunas mamás que nuestros hijos van a empezar a manejar. A ver, aviéntale esa pregunta al abogado. Bueno, abogado, por aquí me preguntaron, ¿qué pasa si, si dejo manejar a mi hijo sin licencia y causa un accidente? ¡Wow! Este, pues digo, es una pregunta un poco compleja porque no sabemos suficientes datos. O sea, ¿es un joven que ya tiene licencia de conducir? No tiene. No tiene licencia. No tiene licencia. Sí. Entonces, es posible que los papás tengan responsabilidad por soltar a un chofer peligroso al mundo, ¿verdad? Entonces, hay que procurar no dejar que los niños manejen hasta que tengan ya su licencia. Y de tal manera, les podemos conseguir su propia póliza de seguros y tenerlos nombrados en la póliza. Y de tal manera, si causan un percance, entonces la póliza de seguros respalda al joven, ¿verdad? En vez de que los papás estén en los zapatos. Pero me temo que si no tiene licencia y los papás eso lo saben y lo sueltan en un auto, yo creo que sí los papás tendrían responsabilidad. ¡Wow! O sea, para que tengan mucho cuidado ahí de repente que dejen ir a la tienda. Fíjese, abogado. Mi hijo me propuso porque compraron, ellos se compraron un carrito, son adolescentes de 17 y 18, y ellos a su manera ganan dinerito y se compraron un auto. Y me dijeron, mamá, ¿puedo manejar el carro una cuadra aquí en la casa? Le dije, no, porque no tienes licencia. Y no te voy a dejar hasta que no tengas licencia, aunque sea aquí afuera de la casa. Hice bien, ¿no? Mejor. Bueno, pero sí, muy bien. Digo, obviamente en Texas aquí tenemos muchos ranchos y si estás hablando de manejar en un rancho, en terracería o algo, quizás puedan aprender ahí. Pero si estás hablando de salir a las calles y a las avenidas y pues Dios no lo piensa en las supercarreteras. O sea, sin licencia. No, no, no. No están capacitados y si causan el accidente, entonces yo creo que sí los papás tendrían responsabilidad. Así que hay que mejor procurar esperar un poquito, mandarlos a la escuela de conducir y que saquen su licencia y ya después le sacan su póliza de seguros y esa póliza sirve como el escudo de protección para la familia. Claro. Esa es una respuesta muy importante. Para que tengan cuidado. Y hay que hacer un... Vamos a hacer un corte, un reel en este video para ponerlo en redes sociales para todas esas señoras que de repente le sueltan el carro al muchachito. Esto que nos acaba de decir el abogado Güero es muy importante. Vamos a hacer un short video para las redes sociales sobre esta pregunta, abogado. Oiga, abogado, también me preguntan, dicen, cuando tienes un accidente, ¿dejas que la grúa se lleve tu carro al dealer o que te lo lleve a tu casa? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pues también ahí faltan un poco de datos. O sea, ¿qué gravedad de daño hay al auto? O sea, si está... Fue lo que yo también quedé pensando. Porque si el policía manda que te lo lleve. Si es un golpe leve, pues quizás que te lo lleven a la casa. Pero el término que usamos nosotros los abogados es si es una pérdida total. Y ese término significa, por ejemplo, si el costo de reparación excede el valor mismo del auto. Entonces, eso se denomina una pérdida total. Entonces, si el auto ya no se puede conducir, entonces, ¿qué sentido tiene llevarlo a tu casa? Es mejor llevarlo, digo, al huesario o al dealer, como usted dice, para que lo guarden ahí hasta que puedan llegar los representantes de seguro para que asesoren el daño. Muy bien. Muy importante, ¿eh? Y qué importante también es contactarnos con el abogado Güero. Aquí tenemos el número. Para cualquier tipo de accidentes, abogado. Pues es sumamente importante, porque yo ya llevo más de 30 años de experiencia y de colmillo. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Un cirujano que le va a operar que tiene 30 años de colmillo o un doctor que va a aprender con su cirugía? O sea, la respuesta es lógica. Nosotros somos, digo, como esos cirujanos de casos que ya tenemos ese colmillo. Y, digo, hemos estado en casos muy, muy grandes. No hay ningún contrincante al cual temamos. Yo no le temo ni al diablo con respecto a las demandas. Pero a la misma vez no hay ningún reclamo demasiado pequeño. Entonces, si nos puede tener gratuitamente, porque la consulta es gratis, no cuesta nada llamarnos. Si yo fuese un abogado de divorcios o penalista, tendría yo que pagar un anticipo económico para hablar con ustedes. Pero lo hermoso de los accidentes es que estamos al alcance de todos disponibles gratuitamente. Así que cuente con nosotros. Tenemos ese colmillo. Somos ese lobo de mar que usted se merece para pelear en las trincheras con usted. Eso. Y lo puede localizar aquí en Houston, en el 713. Pongan atención. 713-294-9925. Abogado, a las 24 horas está esta línea o pueden dejar mensaje. Yo presumo que somos como los bomberos de abogados porque estamos disponibles 24-7. ¡Wow! En vez de la campana de la alarma, es el que suene el teléfono y estamos a sus órdenes. Cuente con nosotros. A la misma vez hay muchos abogados rimpumpimpantes que yo veo en la tele aquí en Texas que usted los contrata y jamás ni los va a conocer. O sea, les van a poner un asistente, una chichincle que les ayude. No pierda el tiempo con esos abogados rimpumpimpantes. Yo estoy a sus órdenes. Yo tengo ese ADN mexicano. Yo tengo esa crianza de Guadalajara que no se borra ni con 10 baños de agua. Y tenemos el colmillo. Hemos estado en esas batallas grandes y podemos apoyarle a usted. Eso. El abogado Güero. Oiga, abogado. ¿Y tiene TikTok? Absolutamente. Y le ruego y le suplico a toda la gente que me siga bajo abogado Güero. Abogado Güero. Yo hablo todos los días acerca de diferentes temas. Estoy a punto de lanzar un proyecto con una gran amiga que se llama Carla Estrada de Televisa, de las telenovelas. Y vamos a, ojalá, lograr entrevistar a muchas estrellas y traer muchas cosas divertidas para la gente de TikTok. Así que muy ansioso estoy de empezar eso este mes de junio. Pero yo desde hace mucho tiempo ya tengo mucho recorrido por TikTok poniendo cosas interesantes y noticias y cosas. Siento que son de interés para las personas de habla hispana. Aquí está, ya estamos siguiendo al abogado Güero y asimismo invitamos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos a que siga el abogado Güero. Él está contestando 24 horas cualquier accidente. Ya saben, vayan con el abogado Güero. Siento necesario mencionar también que obviamente yo he sido el analista legal del programa del Gordo y la Flaca ya casi 20 años. Entonces, ahí también he tenido muchas experiencias hermosas con Raúl y Lili y con todo el equipo del Gordo y la Flaca. Hemos analizado muchísimos casos de personas famosas que se meten en líos, pero no al nivel chisme, sino al nivel legal. O sea, que pueden ser las consecuencias para esta artista o este artista y yo siempre he participado con ellos desde hace, como digo yo, más de casi 20 años llevo con ellos. Así que nosotros tenemos ese colmillo. Nosotros somos los lobos de mar que usted se merece. Hay muchas opciones en abogados en Houston, pero le diré que nosotros estamos en las ligas grandes, estamos listos para apoyarle y no cuesta nada consultarnos. Y es más, la representación es gratis a lo menos de que ganemos. Solo se paga si se gana. Y tampoco van a pagar ellos. Nos va a salir de la demanda que se gane. Así que no sale de los bolsillos de las personas. Pues obviamente como nos toca solo una rebanada del pastel que recobramos, queremos que sea un pastelote de bodas y no un vil gancito marinela, ¿verdad? Porque le sacas un cuchillo, un gancito, pues capaz que ni te toque, ni fresitas, ni cremita, ni chocolatito. O sea, pero un pastelote de bodas, no, ahí sí hay donde. Entonces nosotros procuramos tener ese recobro máximo en los casos. Guau, licenciado. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, recuerden que el abogado güero, para cualquier accidente, tenemos que llamarle. Te están diciendo aquí una pregunta. Le podemos hacer una pregunta chistosa, esto a mí me da pena. A ver, pues. Este, este, mire, nos están haciendo una pregunta para usted, pero no tiene nada que ver con su profesión. Ay, pues pregúntale. Número uno, ay, sí. No. ¿Qué prefiere el abogado? Dice San Miguel, Tony, es otro compañero de aquí de cabina de otro programa desmeñanado. Dice, ¿qué prefiere el abogado? ¿Torta ahogada o carne en su jugo? Las tortas ahogadas son clásicas de Guadalajara, así que yo tengo que irme con esa. Y, pues, no se diga más de los tacos de trompo, no, hombre, los taquitos al pastor, no, 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 no. Con cebollita y cilantro, y no, no, no. Las comidas mexicanas son deliciosas, incomparables, y, 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 pues, hasta da, da hambre empezar en ellas. Claro que sí. Me están diciendo aquí en cabina que vuelva a repetir el número de teléfono de abogado güero aquí en Houston. Por favor. 713-294-9925. Si ha tenido algún accidente de trabajo o con algún vehículo, 18 ruedas, cualquier accidente en automóvil, pues llame, por favor, al abogado güero o aún con vehículos comerciales. Que siempre hay, abogado, a veces vengo en carretera y como hay muchos de ellos que les piden como que tienen que repartir las cargas, ¿verdad? Ellos quieren llegar rápido y a veces vienen pisando línea. Yo me vengo, yo siempre tengo que cuidarme de, de, de camiones grandes. En serio, no solo uno tiene que tener cuidado de la línea de uno. No respetan, no respetan a veces. En serio. Entonces, en esos casos, este, ya saben. Son como trenes, son como trenes terrestres, ¿no? Este, que están en, en los carriles a nuestro lado. Y nosotros somos especialistas en manejar esos casos. Como le mencioné, ningún contrincante en, en un caso legal es demasiado grande. Eh, les mencioné que no le temo al diablo y no se diga más. O sea, somos de Jalisco y saben que Jalisco no se raja. Así que nosotros. Así es. Abogado, lo queremos comprometer más para adelante. A ver si hacemos algo en TikTok, ¿le parece? Me encantaría esa idea. Eso estaría padre. Y también cuando me une fuerzas con Carlita Estrada, me encantaría también invitarla a ella para que la conozcan. Porque obviamente ella es un tesoro mexicano y tiene ese colmillo televisivo y todos esos contactos de celebridades. Y sería súper interesante también que ella esté parte de la acción. ¿Cree que en algún día de los próximos meses pueda estar en persona aquí en cabina con nosotros? Sí, es posible. Claro que sí. ¡Ah! ¡Ya dijo, abogado! ¡Ya dijo! ¡Faldía el padre! ¡Ándale! ¡Ay, no lo va a querer allá su esposa, ¿verdad? No, no, no. Cuando guste y aquí tiene su casa. Aquí tiene su casa para tenerlo. Excelente. Este, muchísimas gracias por la presencia del abogado Güero esta noche en dos. Al contrario. Un placer. El placer es totalmente mío y agradezco los minutitos que me hayan obsequiado para participar con ustedes y los hermosos radioescuchas. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias, abogado Güero, en Houston y todo Texas. Oigan, chicos, siempre es un placer hablar con el abogado Güero, ¿verdad? Y me da un bonito carácter aparte. Sí. O sea, por lo general, los abogados son así como... Serios, así, 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 como de... Muchachos, muchachos, vamos a un placer. ¡Ay, corte comercial! ¡Vámonos! ¡Vámonos, corte! Hola, amigos, con ustedes el abogado Güero, celebrando la noticia que estamos abriendo oficinas aquí en Houston para estar más cerca de usted. Recuerde, si usted o algún ser querido ha estado involucrado en cualquier tipo de accidente, sea automovilístico o con un camión de dieciocho ruedas, márquenos. Al 713-294-9925. 713-294-9925. ¡Regresamos! Y regresamos. Ahorita viene la cuca, va a entrar la cuca. Y antes de que venga, porque ya ven que ella es mamá también, igual que yo, ya ven que ya qué tanto falta. Yo no sé a ver qué nos digan aquí nuestros amigos, pero al menos en México se celebra el 10 de mayo, William. Claro. El Día de las Madres. Aquí se va a celebrar el domingo, ¿verdad? El 12, sí. El 12, siempre es el segundo domingo, perdón. El segundo domingo, sí. El segundo domingo de mayo. Oye, ¿tú tienes algo planeado? ¿Va a ser algo? Sí, acaba de llegar mi sueguita de México y tengo a mi mamá. Y entonces mis hijos ya planeaban llevarme a mí y a mi mamá. Y ahora van a llevar a sus dos abuelitas. Nos van a llevar a comer el viernes. Y en la noche tengo ganas de salir con mi marido a bailar. ¡Eso! Aunque no sepa él, ¿verdad? Bailar. Pero, pues, bueno, aunque sea yo. Oye, ¿a dónde te lleva a bailar el camarada? Pues, no sé a dónde quiera ir. No sé si me va a llevar a Viva Jalisco, que era nuestro anterior patrocinador. Van a venir los caminantes y a lo mejor ahí, quizás. Ah, los caminantes. Les gusta la música norteña. Pues, me gusta de todo. Me gusta más, este, la cumbia y la banda. ¡Ay, ya llegó! ¡Ay, Diosito! ¡Diosito! ¿Dónde está el abogado, güero? Te gustó el abogado, ya le gustó. Oye, no me digas que ya se terminó la transmisión con el abogado, güero. Ay, venías a hablar con el abogado. Hombre, hija, es que tenía unas preguntas para el abogado. Oye, me dijeron que me tengo que poner estas cosas ahora. Sí, póntelas, Andalas. Ponte esta también. Ay, ¿dónde está el tóxico, hijo? Anda, anda, que trae la temperatura arriba. Le tomaron la temperatura. Ay, vente para acá. No voy a traer. No voy a traer cómic. Me siento mal, necesito una tarde, chulo. No, hijo. A mi chula, perdón. Oye, ya viene el Día de las Madres, Cuquita. Ahora, este, vas a seguir peluda para el Día de las Madres. Ay, hija, ¿cuál peluda? Pues la cara va a tu madre. No, hija, fíjate que me regalaron un, una depilación láser, hija, pero no. Brasileña, brasileña. A la de cera. Exacto, a la brasileña. ¿Cómo me voy a quitar el sexapil, hija, para empezar? Pero así estás toda, jo madre. Así andas toda. Con pelitos. Sí. Yo nomás tengo pelos donde, donde se debe, hija. Ah, ah. Porque tú también eres bigotona, corazón. No, no. Soy lampiña. Ay, ahora resulta. No, en serio, hasta ni las cejas me saco. ¿En serio? En serio, las cejas las tengo arqueadas naturalmente. Ay, no, no chingues, hija, no. Ah, bueno, si no me, si no me quiere creer que no me crea la cuera. Y también eres güera completa. Bueno. Ay, ¿verdad? Mira, yo sin hacerme el pelo ya llevo tres meses, hija. Ay, mira. No soy de pelo negro, comadre. Soy de pelo como mi hijo. Pelo rubio. Soy mediana castaña. Castaña. Como yo, corazón, mira. Ay, comadre, tú fuiste a la estética. Mira las raíces. ¿Enseña las raíces cómo las traes negras? Mira, hija, lo que pasa es de que me estoy dejando ya las canas, corazón, ya. Mi pelo ya no quiero someterme a la pintura ni a nada de eso. Ni por el abogado que ya le estabas echando el ojito. Pues, mira, yo precisamente tenía unas preguntas para el abogado, güero, pero se me hace que se las voy a hacer la semana que entra, corazón. Como que pregunta. Dice San Miguel, a la cuca le gusta la carne en su jugo. Mira, este muchacho, San Miguel, me ha estado mandando mensajes por inbox. Disculpa, mi hijo, que te queme, pero es la verdad. El amor de... ¿Qué te dice? De hecho, me invitó a cenar, pero me quiere llevar a una taquería. Le dije, no chingues, hijo. Regio, chido. Dice que es grosero, Tony. Te está defendiendo. Oye, Regio, sí está bien enamorado de ti, hija. Pues, corazón, ¿quién crees que consiente a Regio, chido? ¿Qué le ves a ella que no tenga yo los bigotes, verdad? Los bigotes que raspan, yo no tengo... Eso es bonito, hija. ¿A ti le gustaría que te raspara? Ah, este... ¿Los bigotes? Sí. No comentario, no comentario. Sí, pues, hijo. Anda muy diplomático. Anda muy diplomático, William, eh. Oye, ¿tienes a tu mamá aquí, William? ¿Tienes a tu mamá? Oh, claro que sí. ¿Tienes madre? No, este güey no tiene madre. Ay, Dios mío. Como dijera Gloria Trevi, madre de esta canción, toda esta canción. No, no tiene madre, William. No, perdón, William. ¿Qué le vas a regalar a tu mamacita, William, ahora para... Un perro... No, te creas. Míralo. No, no es cierto, no. Pero nos vamos a ir a comer y a mi reina también. ¿A tu novia? A mi novia también nos vamos a ir a comer. Ese es el tema, fíjate. Las mamás también deben de ser celebradas por sus parejas, ¿verdad que sí? No, claro. No solo por los hijos, porque luego dicen, no, yo le celebro a mi mamá. Bueno, corazón. A ti te celebra tu mariado. Hubo un tiempo en que me decía que eso era para los hijos a las mamás, ¿tú crees? Ay, mira. Los primeros añillos. Y le dije, ah, no. Le dije así, mira, pésame la chanca. A ver. Le dije, ah, no. Le dije, ay, Miguel. Le dije, ¿conmigo o no? ¿Conmigo o no? No, este, empezó a reaccionar. O sea, hello, pues tú llevé a sus hijos en el vientre por nueve meses, estuve pujando y con dolores. O sea, no, fue cualquier cosa. Luego amamantarlos. O sea, ser mamá. Por eso le quedaron los ojos medio saltones, hija. ¿A quién? A usted. De tanto pujar. ¿Verdad? No. Chécame, le vi en la cámara, mira. No, yo no tengo los ojos saltones, al contrario, los tengo hundidos. Hundidos. Mira, ahí están los ojitos. Oye, sí, hija, y luego que me estaban diciendo que me parezco a Thalía. ¿Tú? Sí, me estaban diciendo, de hecho, ahí. A la transvesti que se dice de Thalía. No, 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 ya. Me dijeron, oye, tú te pareces más a Thalía que Gloriana. Ay, ya poco. Así de esas, hija. Mira. Precisamente ya empecé. Mi Thalía, mi Thalía no tiene esos bigotes. Ya empecé a hacer mis TikToks de Thalía. Ay, no, no, ya. Sí. ¿Para qué le dicen mentiras, personas, gente? ¿Por qué me le dicen mentiras? ¿No le ven esos bigototes? Thalía no tiene bigotes. Pero Frida Calos, hija. Ah, bueno. Y fue muy famosa y es más famosa que Thalía. Bueno. Aunque te pique, corazón. Aunque te pique, corazón. No, a mí no me picas nada, comédate. Te pique, corazón. No. Discúlpame mucho, pero las dos son famosas en su manera. En su manera. Sí, está Frida Calos por sus cejitas, que era una sola y que fue una pintora muy famosa. Y por el bigotito, hija. Y por el bigotito. Y la piocha, hija. Y por toda la controversia en política con su esposo y demás. Pero mi Thalía, excuse me, la conocieron en países que ni en español hablan. Y vamos otra vez con la mención de nuestro amigo, el abogado Güero, que estuvo con nosotros. Si han estado involucrados en un accidente automovilístico y no saben qué hacer, llamen inmediatamente, pero ya se están tardando. Al abogado Güero, al número 713-294-9925. Permite que el abogado Güero obtenga la justicia y la compensación que mereces. Más de 30 años de experiencia. Él es el experto en accidentes, ayudando a la comunidad con accidentes de trabajo, vehículos comerciales, camiones de 18 ruedas. Llame al abogado Güero al 713-294-9925. Oye, hija, y fíjate que ahorita terminando el programa, de hecho le voy a echar una llamada al abogado Güero, porque por ahí me rasparon, me rasparon el coche y también aplicará eso, hijo, un raspón. Sí, me imagino que en los lugares ya hay cámaras en todos lados. Esa la tenemos que, fíjate que la siguiente pregunta va a ser esa. O sea, abogado, no siempre los accidentes son cuando tú vas en el carro. Te puede llegar. O sea, puedes estacionar tu carro en un supermercado, tienen cámaras, y un camión de 18 ruedas se echa para atrás, le pega a tu carro. Fíjate que sí, hija, eso. Ay, por favor, apúntamelo, porque con eso de que se te va la huila al cielo, corazón. Este día es de que cumplimos 30. ¡Cumpliste, reina! ¡Cumpliste! No, pues tú 50, comandante. ¡No, cállate! ¡Cállate, no, chica! Ya, mira, ya te salieron canitas en los pelitos. Fíjate que no son canas, corazón, son pelos güeros, porque soy güera. Soy güera rubia. Oye, ¿qué es lo que tienes pelillos, güerillos? Son pelos rubios, y mira, me echean con, con, mira, me echean. Ah, machean. Machean, me echan, me echan. ¿Ah, te echan? No, ya sabía yo que te echan, comadre, ya sabía yo. Alguien, pero te echa, comadre. Sí, mira, corazón, combinada. Oiga, saludos muy especiales para Regio Chido, la verdad. ¿Qué dice Regio? Mira, me gusta eso que está comentando. Que dice, pero, pero el Día del Padre no nos celebran igual ni nos pelan. Pues usted ya está pelón, mi Regio, ¿cómo lo van a pelar? ¡Ay, perdón! Mira, de hecho le traía un regalo para Regio Chido. A ver, a ver. Regio, no te despegues, corazón. Aquí traigo tu, aquí traigo tu regarrito. La chancla con hongo. Y me solté el cabrón. Mira, Regio. Y aquí ya no vamos a andar con que no tienes pelo, Regio. Oigan, a propósito del cabello, al estilo Gloria Trevi, todo despeinado. Ahí le haces el sueño realidad, sin dolor. El 23, comadre, ¿verdad? El 23 de este mes. De mayo, hija. Es el evento. A ver, menciónalo usted porque usted sabe más. Vamos a tener un evento a beneficio, hijos. El 23, el 23 de mayo va a ser una cena, una cena show, karaoke. Y los encargadísimos del show van a ser mi queridísima Gloriana imitando. Bueno, yo no va a estar Talía. Talía. Y la Trevi. Y la Trevi y nuestro queridísimo Teo, ¿verdad? Teo, primeramente, Dios, que nuestro Teo esté bien y que esté en el karaoke porque va a haber un premio, ¿verdad? Así es, hija. Oye, este. Incluye cena. Incluye cena. Incluye cena. Y este evento se va a llevar a cabo en Houston Dreams Events. Es un salón hermoso, corazones, que está. Está ubicado en el 12010 Bamel North Houston Road Suite P de Pedro, Houston, Texas 77066. Y se llaman, el lugar se llama. Houston Dreams Events. Patrocinado por Quinceañeras Events. Quinceañera Eventos, hija. Ah, perdón. Ese, ese, esa. Ahorita te va a... Me van a correr, comare. Quinceañera. Ahorita va a dar trancazo, corazón. Quinceañera Eventos. Quinceañera Eventos. Ya llegó, ya cuando nos vamos, mi amigo Checo. Quinceañera Eventos y la Cotorra, of course, los miembros, todos los cotorros. Todos los cotorros vamos a estar ahí apoyando esta noble causa. Treinta dolaritos, por favor, el que quiera una entrada para ese día y ver mi show, ir a participar del carioquio, solo por aportar, aunque no puedan ir, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, pueden contactarme o aquí a la Cotorra, este, a mi Gloriana, que ya me tienen en Facebook y yo les puedo vender un boletito porque todos, todos tenemos boletitos. Así es, corazón. Y va a ir directo, nada, que el dinero va a estar en las manos de nadie. No, aquí viene un QR code, un código QR que va directo a la cuenta de Adriana, que es la esposita de nuestro compañero Tony, que está pasando por, ay, 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 por cuestiones de salud. La salud está hospitalizada por más de dos meses con un, con diálisis y demás procesos y muchas operaciones y necesitan ayuda. Así que vamos a unirnos y demostremos que podemos ayudar, ser como las hormiguitas, entre todas juntas podemos levantar un gigante. Hoy por ti, mañana por mi corazón. Así es, porque nunca sabe uno, comadre. Ahorita es alguien más. Mañana si uno necesita. Oye, pero yo bien fregona, corazón, estaba diciendo hoy por mí, mañana por ti. Ay, mírala. Bien egoísta. Qué viva, qué viva la comadre. Para algo me sirve tu chanca, como nada más que me huele. Para echarte airecito. Pero me huele como a pesito, como nada. ¡Ah! Corazón, chíngase. Se me hace quedar tener más hongos que la pizza de ayer que me comí. Oigan, corazones, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta, en esta riquísima hora de programa. Acércate, acércate. Gracias a William, que estuvo aquí en controles y ese es el que nos acomoda. Y dice, acómódate así, que ponte asá. Es el que nos da el visto bueno, William. Bueno, porque sí trae visto bueno, porque trae buenos lentes. Así es, corazón. Así que esto fue todo por... El día de hoy fue todo, corazón. Yo ya me voy. Necesito ir a hacer la cena mañana, corazón. Para mañana. Sí. Y yo también, porque pues del día... Bueno, no, a mí me van a llevar a comer fuera. Mis hijos sí tienen un poco de presupuesto. Dicen ya más de 70 días. Gracias a todos ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Toni. A mí más de 70 días en el hospital. Nos vemos la semana que entra, recuerden, el miércoles de 8 a 9 de la noche. Tenemos una cita aquí en la Cotorra Radio, en el 2x1 Show. ¿En la? En la Cotorra Radio. Nos vemos, corazones. Buenas noches. Oye, si qué haces ese sangano ahí sentado nomás. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos viajes de ida y vuelta que te quedan perfectos de ida y perfectos de vuelta? O de esas reuniones con amigos, las fiestas sorpresa, los cumpleaños. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica hoy para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas del tiempo y de emergencias locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Empieza en listo.gov diagonal plan. Un mensaje de FEMA y el ad council. Dame un beso que me sepa. Ándame, ándame, para que se me acelere la piel. Todos los...